bienvenidos a la unidad número 1 del curso de teoría general del proceso en esta oportunidad vamos a ver algunos conceptos elementales de la asignatura lo primero que tenemos que ver es por qué existen los conflictos vamos a ver que son intereses contrapuestos que buscan ser acogidos por parte del juez es decir nosotros ponemos ante el juez y el interés de una parte y el interés de otra parte y el juez determina cuál de estos intereses debe de ser preferido el conflicto de interés como lo habíamos mencionado son aquellos intereses que buscan ser protegidos tenemos a dos personas que necesitan que sus intereses sean protegidos por parte del poder judicial es por ello que el estado prevé que un ente particular pueda resolver todos los conflictos que se vayan a presentar en ese sentido es que nosotros vamos a hablar de tutela jurisdiccional efectiva a qué denominamos tutela es el poder que tiene el estado de proteger nuestros derechos y exigir el cumplimiento de las obligaciones se hace referencia al término de efectiva en la medida que se busca que la resolución de los conflictos de intereses y las incertidumbres jurídicas sean resueltas en un periodo de tiempo prudencial ahora vamos a hacernos una pregunta consideras que el poder judicial brinda tutela jurisdiccional efectiva teniendo en cuenta los plazos que toman para la resolución de conflictos consideramos que no en la medida que tenemos procesos que pueden durar dos tres cuatro años que la resolución al final no va a resolver la situación que había sido planteada al inicio porque porque ya el transcurso del tiempo ha podido afectar esas situaciones que se habían planteado dentro del proceso cuáles son nuestros elementos claves dentro de un proceso bueno tenemos la acción qué cosa es la acción es el derecho que tiene toda persona de solicitar protección ante el poder judicial frente a la acción tenemos el derecho de contradicción que es aquel derecho de la otra parte con la finalidad de responder a la demanda que ha sido interpuesta en su contra qué es la pretensión la pretensión va a ser aquello que nosotros estamos solicitando ante el poder judicial aquí debemos de tener en cuenta que existen dos conceptos pretensión y petitorio el petitorio forma parte de la pretensión y el petitorio es el pedido concreto que yo estoy realizando por ejemplo un divorcio por causal adulterio una pensión de alimentos eso es mi petitorio la pretensión no sólo va a incluir este petitorio sino adicionalmente los fundamentos de hecho es decir las razones por las cuales estoy solicitando ello y los fundamentos jurídicos cuáles son las normas legales que amparan mi pedido el proceso justamente va a ser todo este mecanismo que nos va a ayudar a la protección de nuestros derechos hay que tener en cuenta el proceso y procedimiento son dos términos distintos el procedimiento va a formar parte del proceso otro término clave que nosotros debemos de tener en cuenta es el debido proceso tutela jurisdiccional y debido proceso van a ir siempre de la mano porque porque el debido proceso es todas aquellas garantías que me permiten a mí tener la certeza que el proceso que se está llevando a cabo dentro del poder judicial está cumpliendo con los principios que se encuentran establecidos y con todas las etapas que se encuentran señaladas dentro del código en ese sentido si se respetan todos estos principios y todas estas etapas se podrá alcanzar la tutela jurisdiccional vamos a ver un caso imagínate que maría quiere solicitar una pensión de alimentos a favor de sus dos menores hijos qué mecanismo procesal considera que ella podría utilizar bueno aquí podemos ver que puede acudir al poder judicial pero también podría ir a una conciliación en caso ella no llegue a un acuerdo con el padre de sus hijos podría acudir ya directamente al poder judicial en el poder judicial ella va a ejercer su derecho de acción es decir va a presentar su demanda en representación de sus menores hijas el juez va a revisar que esta demanda cumpla con todos los requisitos establecidos en el código procesal civil si considera que esa demanda cumple estos requisitos entonces va a notificarla a la otra parte con la finalidad que la otra parte puede ejercer el derecho de contradicción una vez que la otra parte es notificada y ejerce el derecho de contradicción a través de la contestación de la demanda vamos a continuar con las etapas procesales establecidas hasta el momento en el cual el juez dicte la sentencia es aquí con esta sentencia que nosotros vamos a poder decir que hemos alcanzado una tutela jurisdiccional porque nos han protegido y efectiva siempre y cuando se dicte dentro de un plazo prudencial en ese sentido podemos concluir que la tutela jurisdiccional nos va a ayudar a solucionar todos los conflictos de intereses y las incertidumbres jurídicas que se puedan suscitar el objetivo es en primer lugar resolver el conflicto y en segundo lugar que es la finalidad abstracta lograr la paz social gracias